Hola, hola mi gente hermosa, espero que el día de hoy se encuentren muy muy bien. Gracias por acompañarme en un vídeo más. Hoy vamos a cocinar unas ricas y deliciosas chuletas de cerdo. Quizás muchos de ustedes ya lo sepan preparar, porque son fáciles y sencillas. Pero tú quieres ver cómo yo las preparo a mi manera o a mi estilo, acompáñame a ver los ingredientes que vamos a utilizar. Aquí tenemos los ingredientes que vamos a utilizar para hacer nuestras chuletas encebolladas. De cerdo o de puerco o de chancho o de tunco, como tú lo conozcas. Yo tengo 6 chuletas, ya las tengo bien lavaditas. Voy a utilizar cebolla, yo aquí tengo cebolla y media. Esto es dependiendo al gusto de ustedes que tanto les guste la cebolla. Voy a utilizar ajo, yo aquí tengo 10 dientes de ajo. El ajo también es a tu gusto tuyo. Voy a utilizar jugo de naranja, jugo de limón. Tengo 10 pimientas de las chiquitas. Voy a utilizar pimienta molida y sal. Es lo que vamos a utilizar para hacer este platillo. Nuestro siguiente paso, vamos a ir al molcajete, porque vamos a molcajetear el ajo y la pimienta. Lo primero que vamos a hacer para esta preparación necesitamos naranja agria, pero como no la conseguimos, lo que vamos a hacer a nuestro jugo de naranja, le vamos a poner el limón y lo vamos a reservar. De esa manera es que nosotros hacemos naranja agria. Voy a poner las pimientas, le voy a poner sal y voy a empezar a molcajetear esto. Si ustedes no tienen molcajete, lo pueden hacer también en la licuadora. Ya que estuvo, vio que rápido se deshizo, vamos a poner nuestro ajo. Ya que tenemos nuestra preparación así, miren cómo está molido, vamos a empezar a agregar el jugo de naranja y el limón que teníamos reservado. Aguantó a llevarse toda el jugo de un limón y de una naranja. Esto lo vamos a probar si está bien de sal y si está bien de sal a su gusto de ustedes, entonces vamos a preparar nuestras chuletas. Lo que vamos a ir haciendo con esto, vamos a marinar todas las chuletas. Este procedimiento ustedes lo pueden hacer un día antes. Yo lo quise hacer ahorita para que ustedes lo vieran, cómo marinarlos. Y las vamos a ir acomodando. Una vez que las tengamos todas, las vamos a tapar y las vamos a meter a la nevera de una a dos horas. Que se marinen bien, que se concentre el sabor. Y de ahí procedemos a ir a la estufa a seguir con la cebolla. Ya que nuestro sartén está caliente, le vamos a poner una cucharada de las de medir de mantequilla. Y le vamos a poner aceite. Yo le estoy poniendo aceite de oliva, tú le puedes poner aceite del que tú quieras. Una vez que se haya derretido toda nuestra mantequilla, y se unió con el aceite, vamos a poner la cebolla. Aquí a la cebolla le vamos a poner sal. Y le vamos a poner pimienta. ¿Recuerdan la pimienta molida que teníamos? De esa pimienta le vamos a poner al gusto también, porque dependiendo el tanto que ustedes vayan a hacer de cebolla. Miren cómo va nuestra cebolla. Y si ustedes pudieran estar aquí y oler este aroma que tiene de la sale de la cebolla con la mantequilla. Delicioso. Y en este punto, mi gente, el gusto de ustedes, si a ustedes les gusta dejarla caramelizar, que quede más oscura, la pueden dejar. Pero si en este punto a ustedes les gusta así, la pueden sacar ya. A mí la cebolla no me gusta quemada. Así es que yo la voy a sacar ya en este punto. Así la voy a dejar, porque con su propio calor de ella, se sigue cocinando. Le vamos a apagar al fuego por un momento. Y vamos a sacar nuestra cebolla. En este mismo sartén donde hicimos la cebolla, le vamos a poner un poquito más de aceite. Que vamos a empezar a sofreír o a freír nuestras chuletas. Y aquí las vamos a dejar y cuando estén listas para darle la vuelta, yo se las muestro. Ya nuestras chuletas están para darles la vuelta. Ya es dependiendo el dorado que ustedes lo quieran dejar su chuleta. Y aquí las vamos a dejar a que queden otra vez igual del otro lado, que se terminen de cocer. Ya que nuestras chuletas están en este punto, las vamos a retirar del sartén. Recuerden no dejarlas mucho tiempo para que no se les sequen. Vamos a poner otro poquito de aceite. Y vamos a poner la siguiente. Y así vamos a continuar hasta terminar con todo. Ya terminaron nuestras chuletas. Las vamos a retirar todas. Ahora con lo que quedó en el sartén, yo les voy a mostrar qué es lo que vamos a hacer ahorita con la cebolla. Pero primero voy a limpiarle un poquito al sartén y retirarle un poquito de aceite. Porque ya acuérdense que nuestra cebolla ya tuvo suficiente aceite y mantequilla. Yo le voy a retirar un poquito de esto, de lo más grande, lo más pegado. Con una misma servilleta voy a retirarle un poco de aceite. Nada más quiero que me quede lo que tiene pegadito el sartén. Aquí mismo voy a poner la cebolla. Ya ha apagado nuestro sartén. Solo quiero que recoja los sabores, el sabor que dejó la chuleta de cerdo. Pero en este punto, si ustedes quieren caramelizarlo aquí, lo pueden dejar que se caramelice un poquito más. Y aquí yo la voy a retirar del sartén. Y ya les muestro ahorita cómo quedaron nuestras chuletas. Mi gente, así quedó finalizado nuestro platillo. De estas ricas y deliciosas chuletas. Miren ustedes cómo quedaron. Deliciosas. Vieron el colorcito que agarró la cebolla. Después que las pusimos al final a que recogieran todo el sabor. De donde habíamos freído las chuletas. Los invito a que las preparen. No se van a arrepentir. Quedan bien deliciosas de verdad. Ustedes lo pueden acompañar con lo que ustedes gusten. Con ensalada fría, con ensalada verde. Con una ensalada de papa. Con arroz. Con frijoles. Con lo que ustedes lo quieran acompañar. Incluso hasta con vegetales. O brócoli. Lo que le quieran poner. Va muy bien de acompañamiento para estas chuletas. Si es primera vez. Que estás en este canal. Te invito a que te suscribas. A que le dejas la campanita. Para que te lleguen las notificaciones. Cada semana que sacamos estas ricas y deliciosas recetas. Mi gente. Yo con ustedes. Me veo para el próximo video.